Esperando la salida, la salida a Pitágora, salió lento al igual que el ejemplar Dr. Sana, yo soy así, Donald Kine, rápidamente sale a presionar, Latin Quality queda en el tercer puesto, en el cuarto lugar, por la parte de afuera, viene avanzando, trate loco, Donald Kine, se fue a la punta por cuerpo y medio, yo soy así, está en el segundo, en el tercer puesto, por la parte de afuera, viene pasando Farmer Market, en el cuarto lugar, por la parte interior, se viene acomodando el ejemplar, trate loco, más atrás, va quedando Latin Quality, adelante se mantiene Doral Kine con dos cuerpos, yo soy así, segundo, y por fuera, trate loco, viene moviendo en la tercera posición, en el tercero va quedando, yo soy así, adelante Doral Kine, una cabeza, por la parte de afuera, trate loco, lo sigue buscando, en el tercero, yo soy así, Farmer Market está cuarto, adelante está trate loco, Doral Kine por la parte interior, sigue en el segundo lugar, en el tercer puesto, yo soy así, adelante está trate loco, mantiene cuerpo y medio, segundo está por dentro, Doral Kine, en el tercer puesto, yo soy así, en el cuarto lugar, adelante en quality, con Pitágoras, adelante se mantiene siempre, el ejemplar, trate loco, ampliando su ventaja, mantiene cinco, seis cuerpos, Doral Kine defiende el segundo, yo soy así, en el tercero, ganó fácil, trate loco, segundo, Doral Kine, en el tercero, adentro, para Pitágoras, allí, sobre el ejemplar, yo soy así, más atrás, a Latin Quality, con Dr. Sama, en el último lugar, a Star The Day.